No Necesito como 30 cigarros Pa' que se pase este dolor Tengo lana y quien se hacía con barro Que me han ganado el corazón Y lo peor de todo es que te extraño Pero esa mierda no era moda, ya Estoy comprándome un perfume de flaño Para borrar hasta tu alojo Un dolor en el alma por la mierda que me ha hecho Pero Diosito me cuida desde el cielo Me voy a fumar de cigarros por cada dedo de tu mano Para volver a hacerte mía en el infierno, pero Desde que te dejé yo estoy burlao Estoy surfeándome la vida y tu ola está surfeada Tú juegas tu cartita por tu lado Yo no pierdo la cabeza, ni nadie me va a profear El Instagram no tiene, ya no es palo Agarré toda esa mierda y aprendí a golfear Y a tu mala vibra le invité un cigarro Ponca el hielo y la puse a perrear Necesito como 30 cigarros Pa' que se pase este dolor Tengo lana y quien se hacía con barro Yo me han ganado el corazón Y lo peor de todo es que te extraño Pero esa mierda no es amor, ya Estoy comprándome un perfume de flaño Para borrar hasta tu alojo Llega marcas de mi garra en tu espalda Pero mi marca durante y después Igual dejo que tú quites mi falda Y por debajo darme placer Cargo todos los días Con el peso de haberte querido Porque ya no es así Obvio que te extraño Y que nos hagan más tanto daño Porque eres así Tabaco, un blon y un cigarro Llenó mis pulmones de humo envenenado Ansiedad que mi cuerpo llevo a la calma Te crees que tú solo has sanado Tabaco, un blon y un cigarro Llenó mis pulmones de humo envenenado Ansiedad que mi cuerpo llevo a la calma Te crees que tú solo has sanado Necesito como 30 cigarros Pa' que se pase este dolor Tengo lana que se cierra con barro Y envenenado el corazón Y lo peor de todo es que te extraño Pero esa mierda no es amor Estoy comprándome un perfume de flaño Para borrar hasta tu alojo F-E-L-I-O Bailo feo Dímelo a ciego La industria Oye, pili Mi sofía no te va a gustar Porque no te gusta la pauta